Estoy muy... ¿Qué pasó en la Mepilorio? ¿Qué pasó en la Mepilorio? ¿Qué pasó en la Mepilorio? Yo soy un periego Y hago lo que quiero No me pueden amarrar Solo quiero vacilar Pero un día llegó Ella me confundió Cuando estaba sentado Pasó por mi lado Ella me enamoró Salió a bailar y desde ahí me fue gustando más Movía todo, me miraba de forma especial Fui acercándome, le dijo una amiga, bailo con usted Me dijo, ¿por qué no? Fui acercándome, le dijo una amiga, bailo con usted Me dijo, ¿por qué no? Fui acercándome, me invito un trago Y yo tomé, tomé, pero al momento me mareé con el viento No controlaba mis movimientos Entonces en ese momento me dijo, ya dale Si tenés auto, dame la llave, mami no me la saques No te lleves mi llave Y yo tomé, tomé, pero al momento me mareé con el viento No controlaba mis movimientos Entonces en ese momento me dijo, ya dale Si tenés auto, dame la llave Mami no me la saques No te lleves, se llevo mi auto Y también mi billetera Me dejó sin plata, la cabeza me daba vueltas Alguien ayúdenme Ella me pillorió y no sé qué hacer ¿Cómo voy a volver? Si no me dejó ni pa' mi pasaje Alguien ayúdenme Ella me pillorió y yo no sé qué hacer Másil, la fracas Másil, la flacas Másil, la flacas Gracias.